Muchachones, este jugador no necesita presentación, ya con ser Hall de la Fama Unánime es suficiente. Para que sepas cómo va a estar este video, busca las cotufas, palomitas o como sea, para que veas al mejor cerrador de la historia, una carrera más que legendaria, el de Puerto Caimito, Panamá, Mariano Rivera. Nació en la ciudad de Panamá un 29 de noviembre de 1969. El pueblo donde vivía era un pueblo pesquero y el pequeño Mariano jugaba al fútbol y al béisbol en la playa. Como dato curioso, Mariano prefería el fútbol y Pelé era su ídolo. Cuando jugaba a béisbol, los guantes eran cartones de leche y los bates eran las ramas de los árboles. Le tocó trabajar muy duro a Mariano para ayudar a su familia que vivía de la pesca y sinceramente no veía al deporte como una posibilidad de salir adelante. A los 17 años, dejó el fútbol por una lesión en el tobillo y en la rodilla. Se puso a jugar con los vaqueros de Panamá Oeste, un equipo amateur de béisbol, donde se desempeñaba como utility. Lo vio un cazatalentos y dijo que era bueno, pero que no llegaría a ser grande liga. Un año más tarde, entró a cubrir a un compañero que lanzó malísimo y a pesar de que nunca había lanzado, Mariano lo hizo muy bien esa noche. Sus compañeros de equipo contactaron a un scout de los Yankees llamado Chico Heron para que viera a Mariano, quien tenía 19 años en un campamento que los mulos iban a hacer en Panamá. A pesar de que no lanzaba demasiado duro, lo hacía con una facilidad increíble, así que decidieron firmarlo por 2.500 dólares. Bajito sí, pero ay papá, yo te echo un cuentico más adelante. Rivera se fue a los Estados Unidos y los Yankees, a pesar de firmarlo, realmente no tenían mucha fe en él. Sin embargo, Mariano iba a dejar unos registros interesantísimos, incluyendo un juego sin hits de 7 innings que lo iban a poner en el mapa de los gerentes. En ese momento era usado principalmente como relevista, aunque como es normal, lo usaban también desde el inicio. Luego de pasar por una lesión en su codo de lanzar que requirió cirugía, pasó varios niveles lanzando bastante bien hasta que por fin, en 1995, lograría alcanzar su debut en las grandes ligas. Tenía 25 años cuando lanzó por primera vez en el mejor béisbol del mundo. Su primer juego fue el 23 de mayo de ese año, iniciando un partido contra los Angelinos de California. Esto fue en sustitución de un compañero lesionado. Perdería ese juego donde le hicieron 5 carreras limpias en 3 entradas y un tercio de labor. No le fue mejor en las siguientes salidas y sería bajado a las menores el 11 de junio. Una vez más, los Yankees perdían la fe en Mariano e intentarían cambiarlo a los Tigres de Detroit por David Wells. Pero la intervención divina de Dios iba a meter la mano por Mariano y mientras el loco estaba recuperándose en las menores de un dolor en el hombro, lanzó un juegazo que todo el mundo quedó fue loco. No permitió hits ni carreras en 5 entradas y su recta pasó de las 89 y 90 millas a las 95 y 96. Los scouts pensaban que se trataba de un error en la pistola, pero luego corroboraron todos los datos y sí señor, Rivera había mejorado milagrosamente su trabajo. Él mismo dijo que había sido Dios quien lo había hecho todo y yo a muchachones así lo creo también. Por supuesto que la gerencia canceló cualquier intento de cambio con Rivera y en su primera apertura luego de ese milagroso hecho, Mariano tiró un blanqueo de 8 entradas y 11 ponches ante los medias blancas de Chicago. Sin embargo, no pudo sostener ese éxito y lo volverían a bajar a las menores en agosto por poco tiempo. Subiría de nuevo y haría una última apertura en las mayores antes de ser trasladado definitivamente al bullpen. Y la idea de dejar a Mariano como relevista tomó muchísima fuerza cuando en la serie divisional ante los marineros de Seattle lanzó 5 innings y un tercio en blanco donde le dieron solamente 3 hits y ponchó a 8. En 1996, George Strenbrainer, a pesar de que la gerencia estaba convencida de mantener a Mariano en sus filas, pensó que era bueno cambiarlo para obtener un campo corto y darle profundidad al equipo de los Yankees en esa posición. Pero la gerencia mantuvo su fe en el panameño y convencieron al dueño de que no lo cambiara y que le diera oportunidad de jugar a un novatico allí a ver qué hacía en las paradas cortas. Ese novato tenía por nombre Derek Jeter, casi nada pues. Mariano iba a ser usado para prepararle el noveno inning al taponero de los Yankees que en ese momento eran John Wetland. Bueno, esta combinación ganó 70 de 73 partidos que los mulos llegaban ganando luego del sexto inning. Mariano incluso tuvo una racha de 26 entradas seguidas sin recibir carreras y 15 sin recibir hits. Es imbatible. Durante esa racha se acreditó el primer salvado de su carrera. Eso fue exactamente el 17 de mayo ante los Angelinos de Anaheim. Terminaría ese año con récord de 8 ganados y 3 perdidos con 2.09 de efectividad y 130 ponches en 107 entradas y 2 tercios de labor. Récord en la franquicia de los Yankees. Échale tu voluntad. Además, dejó un War que calculó Baseball Reference de 5, el más alto de toda la historia del béisbol para un relevista en una temporada. Pero Mariano era hombre de post-temporadas y lo demostró desde el principio de su carrera. En esos play-offs lanzó pelota de una rayita en 14 entradas y un tercio, ayudando a los Yankees a quedar campeones de la Serie Mundial. Recibió unos votos para el más valioso de la temporada y quedó tercero para el Sae Young. Los Yankees no renovarían a John Wetland para 1997 y empezarían a usar a Moe como el candado del equipo. Ese año se retiró de todos los uniformes de las grandes ligas el número 42 en conmemoración al gran Jackie Robinson, pero Mariano estaba entre los 13 jugadores que se les permitió, digamos que porque ya lo habían usado años anteriores. La transición no fue fácil. Incluso Mariano dijo que se sentía incómodo como taponero. De hecho, desperdició sus primeras tres oportunidades de salvar. Pero el manager Joe Torre le tuvo paciencia sabiendo de lo que era capaz y Rivera se fue acomodando. Ah bueno, antes del juego de las estrellas ya tenía 27 salvados y 1.96 de efectividad. De paso, lanzó la novena entrada de ese All-Star Game para salvar dicho partido. Ese año, Rivera añadió un picheo que iba a marcar la historia de este gran lanzador. Y no exagero cuando digo que en parte revolucionó al béisbol. Este lanzamiento era la famosa recta cortada. Ese lanzamiento que Mariano podía avisarle al bateador que venía y aún así no le podían dar. Esa recta que se le movía justo antes de llegar al home y que hizo millonarias a las fábricas de bate. Porque cómo partió Madero con ese picheo. Rápidamente te cuento que Mariano descubrió ese lanzamiento de forma accidental. Y siempre le dio crédito a Dios por ese lanzamiento diciendo textualmente. Déjenme decirles de dónde viene ese lanzamiento. En primer lugar, viene del Señor. Sé de dónde vengo, sé lo que tengo y lo que no tengo. No tenía nada. Fue porque Dios me permitió que sucediera. Porque me bendijo. Terminó la temporada regular con 43 salvados en 52 intentos. Y una microscópica efectividad de 1.88. Aunque no todo iba a ser color de rosa para Moe. Quien iba a permitir el home run de Sandy Alomar Jr. En el juego 4 de la serie divisional ante los indios de Cleveland. Faltando 4 outs para que los Yankees avanzaran. Ese home run empató el partido y los indios vencerían en ese y en el siguiente partido para eliminar a los mulos del Bronx. Mariano se hizo una promesa después de ese juego que iba a cumplir con todo en los siguientes años. En el 98 arrancaría la campaña en la lista de lesionados perdiéndose un mes de campaña. Pero al volver, siguió partiendo bates con su recta cortada. Y salvó 36 juegos en 41 oportunidades con una efectividad de 1.91. En la postemporada lanzó 3 entradas y un tercio sin permitir carreras. ¿Se acuerdan que hizo una promesa? Ah bueno, aquí comenzó todo. Además, salvó 6 juegos, incluyendo 3 en la serie mundial ante San Diego. Cerrando el último partido de esa serie para asegurar el campeonato. Al terminar la campaña, Mariano había permitido apenas 2 carreras limpias en 35 innings de postemporada. Con una efectividad de 0.51. Implantando un récord de la historia de los playoff como la efectividad más baja. En la temporada baja, hacia 1999, ganó su caso de arbitraje zaralial y pasó de ganar 750 mil dólares a 4.25 millones. Casi nada, papá. Es que hasta los 750 son buenos, chum. Bueno, lo cierto es que ese año fue al Juego de las Estrellas y sería aquí cuando nacería la costumbre de colocarle la canción Enter Sandman de Metallica al momento que salía a lanzar. Él no le prestaba mucha atención, pero esa música empezó a formar parte de su identidad tanto como su recta cortada. En julio de esa campaña, desperdiciaría 3 oportunidades de salvamento y cuando algo así le pasaba a Mariano, agárrense, porque lo que se venía era dominio puro y duro. En sus últimas 30 salidas, solo permitió una carrera limpia para terminar la temporada con 1.83 de efectividad y 45 salvados en 49 oportunidades. Quedando por primera vez líder en salvado de todas las grandes ligas y ganando su primer premio al relevista del año. En la post-temporada, su dominio siguió y no permitió carreras en dos entradas y un tercio, ganando dos partidos, salvando seis, incluyendo dos en la Serie Mundial contra Atlanta, donde puso el candado del último juego una vez más para darle el título a los Yankees, llevándose el premio al MVP de la Serie Mundial y quedando tercero en las votaciones al Zion. ¡Qué temporadón, muchachones! En el año 2000, a pesar de no recibir lo que esperaba en el arbitraje, tuvo un aumento de sueldo y pasó a ganar 7.25 millones de dólares. Participó en su tercer All-Star Game y terminó la temporada con 36 salvados en 41 oportunidades y una efectividad de 2.85. En la post-temporada, impondría una vez más su dominio, logrando un par de récords históricos. Permitió solo tres carreras limpias en 15 entradas y dos tercios, terminando en 33 entradas y un tercio en el récord de más innings seguido sin permitir carreras en estas instancias. Ese récord pertenecía a Whitey Ford, y con seis salvamentos, emuló a Dennis Eckersley, de más salvados en post-temporadas con 16. En la Serie Mundial contra los Mets, esa que acabó con el hit del gran Luis Ojo, pondría el candado del último juego por tercer año consecutivo, ganando su cuarta Serie Mundial. Ya a estas alturas, estamos más que claros que la fama de ser el hombre de los nervios de acero para los últimos innings estaba más que creada para Mariano Rivera. Para el año de 2001, los Yankees no iban a perder a semejante baluarte y le ofrecían un contrato de 4 años y 39.99 millones de dólares. Bueno, ¿y por qué no le dieron los 40 de una vez? Bueno, asistía a su tercer juego de estrellas seguidos, lanzaba la mayor cantidad de innings en su carrera, con 80 innings y un tercio, así como también su mayor cantidad de salvados hasta el momento con 50, liderando a todas las grandes ligas, lo que además rompía el récord de más salvados para un jugador de los Yankees en poder de Dave Frigeti, quien salvó 46 en 1986. Ganaría su segundo premio al relevista del año. A pesar de que Rivera era un monstruo en la post-temporada, ese año tendría su peor actuación en estas instancias finales, sobre todo en su último partido, porque realmente lo había venido haciendo bien. En ese noveno inning contra los Cascabeles de Arizona, entró ganando el juego 2-1 y le voltearon el partido, cometiendo un error en tiro y permitiendo el famoso hit ganador de Luis González, que le daba la primera serie mundial a los Diamondbacks de Arizona. La temporada de 2002 fue bastante difícil para el panameño, a pesar de que participó en su quinto Juegos de Estrellas y superó a Dave Frigeti con 225 salvados, como el Yankee con más juegos cerrados. Fue a la lista de lesionados tres veces, una por distensión en la ingle y dos por distensión en el hombro, registrando una efectividad de 2.74 con 28 salvados en 32 oportunidades. Y las alarmas se encendían en el Yankee Stadium, cuando a pesar de haber pasado la temporada baja antes de 2003 en un estricto programa de acondicionamiento físico, sufría una nueva lesión en la ingle y se perdería el primer mes de campaña. Luego de regresar el 30 de abril, salvó 16 juegos en 17 oportunidades, incluyendo la salvada de la victoria número 300 del cohete Roger Clemens. Sin embargo, se caería y feo cuando empezando la segunda mitad, desperdició 5 de 11 oportunidades de salvar. Pero a Mariano no había manera de verlo renunciar y se recuperaría al final para salvar sus últimas 15 salidas de la campaña. Terminó con efectividad de 1.66 y 40 salvados en 46 intentos, pero lo mejor iba a venir en la post temporada. Ya había salvado 2 juegos en las divisionales contra Minnesota y 2 más en la serie de campeonato de la Liga Americana contra sus archirrivales, los Medias Rojas de Boston. En ese juego 7, entró en la novena entrada con el partido igualado a 5 y lanzaría 3 entradas en blanco como cerrador para llevarse la victoria gracias al recordado home run que daría Aaron Boone en el inning 11 que los metería en la serie mundial. Mariano se llevó el premio al jugador más valioso de esa serie. Sin embargo, los Yankees perderían esa serie mundial ante los Marlins de Florida, pero Rivera terminaría con 5 salvados y una sola carrera limpia permitida en 16 entradas de labor. Llegaría al año 2004, faltándole un año para que se terminara su contrato, pero los Yankees le ofrecerían una extensión de 2 años más y 21 millones de dólares. Ah bueno, para empezar a justificar esos 21 milloncitos, el loco salvó su juego número 300 y llegaría al receso de juegos de estrellas con 32 salvados y una efectividad cae de patrás de 0.99. Obviamente participó en el clásico de mitad de temporada, su número 6, y terminaría la campaña con la mayor cantidad de salvados de toda su carrera con 53, liderando por tercera vez las mayores. Ganaba el premio al relevista del año por tercera ocasión y quedaba tercero en las votaciones al Cy Young. Luego de ganar con los Yankees en las divisionales contra los mellizos de Minnesota, tuvo que viajar a Panamá para despedir a dos familiares que murieron trágicamente. Estaba en duda que volviera a tiempo para la serie de campeonato, pero ¿qué va papá? Este tipo de leyenda, si hay algo que le sobra, es compromiso, y Mariano volvería para salvar los juegos 1 y 2 contra Boston. Pero lamentablemente, y hasta al mejor cazador se le va la liebre, Mariano desperdiciaría dos oportunidades de salvados en los juegos 4 y 5, que mantuvieron con vida a los patirrojos y permitieron que remontaran la famosa serie de 2004. Arrancaría el 2005 con el pie izquierdo, con dolores en el hombro y desperdiciando sus dos primeras oportunidades de salvar ante los medias rojas de Boston. De forma injusta, a mi parecer, los fanáticos del Bronx lo pitaron y la prensa decía que los años de dominio del gran Mariano Rivera habían acabado. Nada más lejos de la realidad. Y a callar boca se ha dicho, señores. Mariano lanzó 23 entradas seguidas sin permitir carreras y rescató 31 juegos consecutivos, siendo invitado a su séptimo juego de estrellas y superando en la lista histórica de salvados a Rolly Fingers, Randy Myers y Jeff Reardon, quedando en solitario en el quinto puesto de todos los tiempos. Terminó ese año con 43 salvados en 47 intentos y marcó nuevos récords personales en efectividad con 1.38, whip con 0.87 y promedio de los contrarios, que solo le pudieron batear 177. ¡Qué animalada, caballero! Ganó su cuarto premio al relevista del año y quedaba segundo en la votación al saiyón detrás de Bartolo Colón. Además, fue elegido por los fanáticos en el equipo de leyendas latinas de todos los tiempos. En el 2006, Mariano lograría varias cosas interesantes. Salvó su tercer juego de estrellas empatando a Dennis Eckersley como el pitcher con más juegos de estrellas salvados de la historia. El 16 de julio se convirtió en apenas el cuarto lanzador de la historia con 400 salvados de por vida. Tuvo un mes de septiembre donde lo afectó una lesión en el codo y terminaría esa temporada con 34 salvados en 37 oportunidades y una efectividad de 1.80, la cual era su cuarta temporada seguida con efectividad menor a 2. ¡Wow! Su contrato iba a terminar después de la temporada de 2007 y Mariano intentó negociar con los Yankees. ¿Y sabes qué pasó, muchachón? Los Yankees le dijeron que no. ¿Habito tú? Bueno, Rivera estaba considerando la agencia libre para el final del año. Comenzó muy mal la temporada, desperdiciando dos oportunidades para salvar y con dos derrotas y nueve carreras limpias en siete entradas y dos tercios de labor. Pero el espíritu de apaga y vámonos iba a salir a reducir una vez más y salvaría 30 de 32 oportunidades con 2.26 de efectividad en los últimos cinco meses de temporada. El 15 de julio pasaría a John Franco en el tercer lugar de todos los tiempos con su salvado 425. Terminaría la campaña con 30 salvados y 3.15 de efectividad. Una de las peores campañas del panameño. Es que ni lanzando mal le iba mal. Al terminar la campaña, Rivera dijo que iba a aprobar en el mercado de agentes libres, sobre todo si los Yankees no renovaban a Joe Torre. Sin embargo, a pesar de que Torres se iría del equipo, Mariano aceptó un contrato de 3 años y 45 millones de dólares, convirtiéndose en el relevista mejor pagado de la historia. En 2008, arrancaría con mucha plata en el bolsillo, claro está, y una cadena de 16 innings en blanco y 28 salvados seguidos, con 1.06 de efectividad para formar parte de su noveno Juegos de Estrellas, que por cierto, fue el último en el viejo Yankee Stadium. El 15 de septiembre pasó a Lee Smith en el segundo puesto de salvados de por vida con 479. Al terminar la temporada, Rivera confesó que pasó todo el año con dolores en el hombro de lanzar y se tuvo que someter incluso a una cirugía artroscópica menor en el receso. Imagínate tu muchachón, estaba lesionado y lanzó una de sus mejores temporadas, con 39 salvados en 40 chances, 1.40 de efectividad y 0.67 de whip, promedio de los contrarios de 165, y apenas dio 6 bases por bolas con 11 carreras limpias en toda la temporada, entre otros numeritos por allí, quedando quinto para las votaciones al Sayon. En 2009, comenzó recibiendo batazos y carreras y todo el mundo especulaba que la operación ya había acabado con la leyenda panameña. Pero que va papá, Mariano tiene un espíritu indomable y se pondría las pilas para convertirse en el segundo lanzador en la historia con 500 salvados y aprovechando 23 de 24 oportunidades de salvar con 2.43 de efectividad antes del juego de las estrellas. Juego en el cual participó por décima vez en su carrera y lo salvaría para llegar a 4 en este tipo de partidos, siendo el único en la historia en lograrlo. Cerró la campaña permitiendo carreras limpias en solo 2 de sus restantes 40 apariciones. Sus números al final de la campaña fueron de 44 salvados en 46 oportunidades, con 1.76 de efectividad y 0.90 de whip. Y en la post temporada, la monstruosidad de Rivera se apoderaría de la escena cuando lanzó 16 entradas donde solo hicieron una carrera limpia y salvó 5 juegos, lanzando la última entrada del partido que titularía a los Yankees campeones, siendo el quinto anillo para Mariano Rivera. Ganaría su quinto premio al Relevista del Año y el Atleta del Año de Sporting News. Para 2010, empataría la marca del momento de Eric Gagne, de 51 salvados seguidos en casa. Además, tendría una de sus mejores primeras mitades de su carrera, con 20 salvados en 22 oportunidades, con una efectividad de 1.05 y un whip de 0.64. Ya va, y el hombre tenía a estas alturas 40 años. Dejó una marca personal de 24 bateadores retirados de forma consecutiva. Fue seleccionado a su undécimo juego de estrellas, pero no participó por molestias físicas. Terminó con 33 salvados en 38 oportunidades, con 1.80 de efectividad y 0.83 de whip. En la post-temporada, lanzó 6 innings y un tercio en blanco para salvar 3 partidos. Se convirtió en agente libre al final del año, pero volvería a firmar con los de Nueva York por 2 años y 30 millones. Durante el receso entre la temporada de 2010 y 2011, Trevor Hoffman se retiró del béisbol como el líder en salvados de todos los tiempos con 601 en su haber. Pero eso sí, Mariano estaba apenas a 42 salvados de ese récord. Ya en la temporada de 2011, Rivera establecería varios hitos. Rompió el récord de todos los tiempos en juegos finalizados, y en mayo se convirtió en el pitcher número 15 en la historia en llegar a las mil presentaciones, y el primero en hacerlo con un solo equipo. Asistió a su decimosegundo Juegos de Estrellas, pero no participó igual que el año anterior por molestias. Al final de la temporada, la algarabía por ver al mejor cerrador de todos los tiempos, y lo digo con un orgullo latino que sale de mi pecho. Romper el récord de más salvados en toda la historia de la pelota llegaría a su máxima emoción. El 13 de septiembre llegaría a los 600 salvados para ser el segundo en la historia en lograr ese hito. Cuatro días después lograría el 601 para empatar a Hoffman, y el 19 de septiembre de 2011 en el propio Yankee Stadium. Rivera salvaría su juego 602 ante los mellizos de Minnesota, para convertirse en el más grande cerrojo de la historia del béisbol, punchando al último jugador para ponerle más emoción a la cosa. Terminaría ese año con 44 salvados en 49 chances, con efectividad de 1.91 y whip de 0.90. De paso, se convertiría en el primer pitcher de la historia en salvar 40 juegos o más luego de cumplir los 40 años. Al finalizar la temporada, se sometió a una cirugía para extirpar unos pólipos en la garganta. Lo que pasaría el año siguiente en la carrera de Mariano Rivera, parecía sacado de una película de terror. Durante los entrenamientos primaverales de 2012, Mariano asomó la idea de retirarse al finalizar el año. Después de desperdiciar su primera oportunidad de salvado en la temporada, lanzaría ocho entradas en blanco para conseguir cinco salvados. Sin embargo, el 3 de mayo, en una práctica antes de un partido contra los Reales de Kansas City, donde el panameño estaba agarrando flies, Se torció la rodilla al llegar a la pista de seguridad, rompiéndose el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lo que hizo temer que así terminaría la carrera de este gran lanzador. Pero no, papá. Y al día siguiente, Mariano en rueda de prensa dijo, Escríbanlo en letras grandes. Así no voy a caer. Se sometió a una cirugía el 12 de junio, y Rivera firmaría un último contrato de 10 millones de dólares con los mulos para retirarse el año siguiente. Esa temporada de 2013 fue súper especial para Mariano y todo aquel que ama al béisbol. A lo largo del año se fue reuniendo en privado con fanáticos y empleados de los estadios para agradecerles por tanto apoyo. ¡Qué ídolo caballero! Cada equipo le fue haciendo regalos una vez que iba a lanzar en las diferentes ciudades. Los mellizos le regalaron una mecedora hecha de bates rotos por la fulminante recta cortada de Mariano, la cual fue llamada la Silla de los Sueños Rotos. Participó en su decimotercer Juegos de Estrellas, esta vez saliendo en el octavo episodio donde los jugadores le daban una ovación junto a los fanáticos en el City Field de Nueva York. Sacó a los tres bateadores que enfrentó y dejó su efectividad inmaculada en su carrera en Juegos de Estrellas. Pasó por momentos algo duros, desperdiciando varias oportunidades de salvar, lo que tiempo después atribuyó al desgaste emocionalmente que fue el hecho de despedirse de la pelota. El 26 de septiembre de 2013 quedará marcada para siempre en nuestras memorias, como el día de la despedida de un jugador más que legendario. Lanzó un inning y un tercio perfectos, entrando en el octavo y saliendo en el noveno inning luego de completar el segundo out. Y Joe Girardi, manager de los mulos en ese momento, pidió permiso a los árbitros para que fueran Andy Pettit y Derek Jeter, compañeros de mil batallas de Rivera, quienes retiraran al eterno número 42 de los Yankees de Nueva York, en uno de los momentos más emocionantes que por lo menos yo muchachones voy a recordar para toda la vida. Rivera, que siempre ha sido muy reservado con sus emociones, se le lanzó en el hombro a Andy Pettit a llorar a moco suelto mis manas, y dejó un poquito más para Derek Jeter, para luego recibir una ovación monumental de parte de los fanáticos y jugadores que no hallaban cómo agradecerle a Mariano tantas hazañas logradas para el equipo. Mariano esa noche agarró tierra del montículo y se la llevó como recuerdo. Terminó su última temporada con 44 salvados en 51 oportunidades, con 2.11 de efectividad y 1.05 de whip, para llevarse el regreso del año de la Liga Americana, entre otros premios. Sus 652 salvados y 952 finalizados son cifras récords en toda la historia del béisbol mayor, además de varias estadísticas increíbles en efectividad, whip y promedio al bate de los contrarios. Y en post temporada era mucho más animal, donde tuvo récords de 8 ganados y 1 perdido, con un whip de 0.76. Su efectividad y salvados en los playoff son récords en la historia con 0.70 y 42 respectivamente. Además de otros récords que si les menciono, el video no terminaría nunca. ¡Qué grande Mariano! Además de todos estos numeritos, Rivera es conocido por su labor social, ayuda a los niños, su fundación benéfica y por supuesto su fe en Dios, que lo hacen no solo un crack en el juego, sino también un ser humano íntegro y completo. Todo esto narrado anteriormente, y perdónenme si me quedo corto, le permitió a Mariano Rivera ser exaltado al Salón de la Fama de los Inmortales el 22 de enero de 2019, en su primer año de elegibilidad con el 100% de los votos, apareciendo en todas las 425 boletas de votación, y convirtiéndose en el primer jugador de la historia en entrar a Cooperstown de forma unánime, y el segundo panameño en el templo después de Rod Carreau. Las palabras quedan cortas para describir a alguien como Mariano Rivera. Lo que logró dentro y fuera del terreno es más que impresionante, es sin duda alguna el mejor relevista que se ha montado en una loma en toda la historia de las mayores. Gracias por todo tu béisbol, y gracias también por haber nacido en Latinoamérica, don Mariano Rivera. A la izquierda está otro video que vas a querer ver de principio a fin. Si este te gustó dale like y suscríbete al canal. Por lo pronto yo me despido, soy Diego Delgado y esto fue Aquí con Diego.